RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión. Si se hace el día sin carro, la administración mide, mide, si es por el tema de polución, por contaminación, cuánto rebajó, qué se rebajó, aquí no hacemos eso. Por ahí deberíamos comenzar a hacerlo. Lo estamos haciendo por una cuestión de modismo, de moda, de caché, lo estamos haciendo con un fin específico. Entonces si es con un fin específico, no tienen que haber resultados de ese fin. Claro, eso debería tener un... Eso, que arrojó el día sin carro, que balance grande... Están obligados a decirnos... Si bajó por la polución, todo esto. Si es por la sientabilidad, si o menos así es. Cualquier cosa digan, pero tienen que decir algo. Segundo, chévere caminar por Chibdó sin tanto vehículo, muy bacano, pero muy jarto también, hay que decirlo, la falta de carros del servicio público. Ah, sí. Fueron inferiores a la capacidad de la ciudad. O sea, que mucha gente pasó dificultades. Ayer donde se presentó que estos señores robaron a los carros. Porque vieron tanta demanda, tanta necesidad que se les llenó. Ave María. La, la, la... Se les llenó la casa. No, no, se pusieron, se pusieron hambrientos, si se quiere, se pusieron ganosos de plata y asaltaron a la gente. Y me parece que son unos irresponsables y creo que... Tercero, me parece que no hay el suficiente control para proteger al ciudadano. No lo hay. ¿Dónde estuvieron las autoridades civiles y de policía para saber cómo se estaban comportando los taxistas y los buceteros? ¿Dónde estaban? Porque la policía... No puede ser solamente para... Para llevar la moto. No, para imponer comparendos y cosas de esas, sino para proteger al ciudadano que ese día no podía sacar su carro, no podía coger una Rappi. No podía sacar su moto. Y debieron haberlo hecho en alguna copia o cómo le está... Y parar un taxi. Parar un taxi que llevara a unos pasajeros y preguntarle, señora, le están cobrando la tarifa que es, va cómodamente, toda esa situación porque... Lo que pasa es que regularmente a usted le cobran después del recorrido. Esa es la otra, ¿no? Sí. Pero aquí hay unos tipos que manejan esos vehículos, los taxis, se las quieren dar de viva. Es que ese día cogimos un servicio... Y quieren después braviar. Ese mismo viernes cogimos un servicio con don Pedro hacia la terminal y tuvimos la suerte de que nos tocó un conductor consciente. Decente. Nos cobró... Lo que es. Lo que justamente era... Y nos dijo, fue el que nos puso la alerta. Están exagerando algunos compañeros. Claro. Los compañeros están cobrando más del doble del valor de la carrera. Y lo otro, que no son dueños de taxi para darle en la cabeza al que en verdad compró su taxi y que espera un buen resultado. Porque esa platica que cobran demás se la echan al bolsillo. Claro, Rafa, que no puede compartir con el dueño la que mala vida no la puede compartir. Y no, y no falta el que le diga al dueño, jefe, estuvo mala la cosa. No. No falta. Ese día, ese día, ese día el tema era, si la carrera valía de 10 mil y curaron 20, eran 10 fijos para el taxista que no tenía el carro, que partían de las 10. Sí, partían de los otros 10. O sea que es una irresponsabilidad por parte de muchos. Ahí dejamos esas cuatro reflexiones para que las autoridades recapaciten, tomen cartas en el asunto, un mayor control ese día. De lo contrario, con mucho dolor tocar a decir que suspendan el día sin cargo porque no puede servir ese día para asaltar a la gente. Exactamente, para que la gente tenga dificultades para llegar a su trabajo. Sí, señor. No puede ser, no puede ser. Es muy triste, ¿verdad? Muy lamentable. Ahí les dejamos 826. No sé si es marina, no sé si es armada, pero alguien está del ejército, está haciendo retenes en el río Atrato frente al sector Álamo. Permanentemente, para evitar inconvenientes con esta arremetida que hay ahora de los grupos al margen de la ley, también estos señores, yo diría, de la Armada Nacional, están haciendo control sobre los ríos. Son ellos los encargados de cuidar nuestros ríos, entonces están haciendo el control debido sobre el Atrato aquí en cercanías a Quildón, en donde ustedes recordarán, en el pasado se han presentado hechos lamentables. Hay un retén permanente en ese sector que toma tanto a los que vienen como a los que salen de Quildón por el río Atrato. Es muy bueno. Sí, muy bueno. Vamos al testimonio de esta situación, de este operativo que está cumpliendo la Armada Nacional. La labor diaria del personal de la Infantería Marina en el río Atrato es el control fluvial, velar por la libre navegación, negarle al enemigo el uso de este afluente fluvial para que los colombianos puedan navegar con tranquilidad en sobre todo este afluente. Aquí en el departamento del Chocó, ¿cuál es el balance de todas esas operaciones que ustedes realizan de control de área diariamente? ¿Cuál es ese balance? El balance es muy bueno. Se ha logrado casi que dar la seguridad por completo en los 545 kilómetros de río navegable, desde la Bocana del Río hasta el sector de Quildón. Permanentemente la unidad permanece haciendo navegación, velando por la libre navegación. Son alrededor de 300 hombres los que se despliegan por todo el río Atrato. ¿Cómo se preparan ustedes para tenernos custodiados, para brindarnos seguridad y tranquilidad a la población civil en el departamento del Chocó? El entrenamiento empieza desde las instalaciones del batallón, preparando el personal física e intelectualmente para que ejerza la labor que hacemos a diario sobre el río. En esas vacaciones está la campaña Viaje Seguro, su ejército está en las vías. ¿Quién más que ustedes estar en todo el río Atrato, brindándole esa tranquilidad, esa seguridad que he venido diciendo a toda la población civil? ¿Cuál es su mensaje para ellos el día? Que pueden contar con toda la tranquilidad en Algarzo del Río Atrato. Aquí estamos nosotros para cuidar el libre desplazamiento de todo el personal. Teniente, el día de hoy se celebra el Día del Padre. Ustedes están lejos de su familia, de sus seres queridos. En estos momentos no pueden celebrarlos junto a ellos. ¿Cómo se sienten ustedes acá? ¿Cómo hacen para estar trabajando hoy, Día del Padre, y desplegándose aquí en todo el río Atrato para darle seguridad a la población del departamento del Chocó? El amor a la patria es uno solo. Y así como nosotros en el día de hoy estamos cuidando a otros padres, tenemos la seguridad de que nuestros compañeros a lo largo de Colombia también están cuidando a nuestros padres. ¿Cuál es su mensaje para nuestras propias tropas y para toda la población civil, para los hombres en especial, que hoy son padres y que celebran su día? Que un hijo es lo más importante en la vida. Y siempre que un hijo llega al mundo es lo mejor que le puede pasar a un ser. Muchas gracias. La Fuerza de Tareada Conjunta de Itán, con sus unidades del Ejército, la Armada, la Infantería Marina y la Fuerza Aérea, vienen desarrollando puntos de control con el fin de garantizar una seguridad integral a todos los habitantes del departamento del Chocó, tanto en las vías terrestres como en las vías fluviales del departamento. Coronel, ¿aproximadamente cuántos hombres se están desplegando por todo el río Atrato durante estas vacaciones y sobre todo durante todos estos días aquí en el departamento del Chocó? Tenemos retenes como este instalados a lo largo de los 520 kilómetros del río Atrato, más o menos tenemos unos 400 hombres destacados a lo largo del río, con el fin de garantizar una seguridad integral a los habitantes que transitan por estos ríos con su comercio, con su pesca y también la parte turística. ¿Cuál ha sido el balance de estos retenes, de estos operativos que ustedes hacen diariamente? El balance es positivo porque lo primero, como lo he dicho, es proteger la vida en el río de nuestra gente y le estamos dando recomendaciones de seguridad para evitar una situación lamentable en el aspecto de seguridad. Si alguien de la población civil observa o percibe algo que crea que está atentando contra la seguridad de todos aquí en el departamento, ¿a dónde puede dirigirse? ¿a qué líneas puede llamar? La invitación es para que nos llamen todos los ciudadanos en los puntos donde hay celular al número 146, donde tenemos una red a lo largo de los 520 kilómetros para acudir ya sea por vía fluvial, por vía terrestre o por vía aérea a la protección de las personas que transitan por el río. El día de hoy, ¿cuánto tiempo van a estar desplegados aquí? La intención es permanecer durante toda esta temporada vacacional a lo largo del río, como siempre lo hemos hecho, protegiendo a nuestra gente en el departamento. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.